Esto va a pasar el 1 de diciembre en el Mundial de Qatar 2022. Por primera vez en la historia, una mujer será árbitra, tal cual como lo escuchas. El 1 de diciembre, por primera vez, en el encuentro entre Alemania y Costa Rica, una mujer será árbitra. Y así como lo escuchas, árbitra. Porque no es la árbitro, es la árbitra. Será la francesa Stéphanie Frappard, y se ha convertido en la primera mujer en la historia que va a arbitrar un partido del Mundial. Ese será el importante juego entre Alemania y Costa Rica. La FIFA ha comentado lo siguiente. Este jueves, un trío arbitral exclusivamente femenino se encargará de un partido masculino de FIFA por primera vez. Stéphanie Frappard estará acompañada por las asistentes Neu Zabak y Karen Díaz. Se está haciendo historia. Es así que en total, para el Mundial, hay 36 árbitros, de las cuales 3 son mujeres. Aunque no es la primera vez que Stéphanie hace historia, ya que ella ha arbitrado partidos masculinos en las principales categorías. Por ejemplo, en 2019, ella pitó el duelo por la Supercopa de la UEFA entre Liverpool y el Chelsea. Ahora bien, hay algunos que han criticado fuertemente esto, diciendo cómo es posible que una mujer va a ser una árbitra. Pero la verdad son pocos. En general, la mayoría lo ha celebrado, diciendo que las mujeres son muy buenas para tomar decisiones, para dirigir y para controlar. Hay muchas opiniones al respecto. Ahora bien, hay algunos que han hecho críticas, diciendo que mientras la FIFA mete a mujeres para dirigir un Mundial, para que sean las árbitras, por otro lado, hace el Mundial en Qatar, donde el derecho a las mujeres está controvertido. Y que incluso hay una traición de tutela, donde la vida de las mujeres es controlada por un pariente hombre. Otros han dicho que tal vez una mujer no puede controlar a algunos hombres. Y que si a un jugador le recrimina en la cara, tal vez se le puede ir de las manos. Ahora bien, aún a pesar de esas críticas, hay personas que han dicho claro, que no ven ningún problema que una mujer sea árbitra en un partido de hombres. Así como no hay ningún problema que un hombre sea árbitro en un partido de mujeres. Y siendo que si se tiene la capacidad, si se está listo, se está preparado y tiene lo necesario, que lo haga. Por otra parte, que si lo hace bien o lo hace mal, no es porque es mujer, sino simplemente porque es una persona. Y lo mismo le podría pasar a un hombre. Ahora bien, que cada vez va a haber más mujeres siendo árbitras. Esto en partidos de hombres. Pero que lo importante no es que sean mujeres o que sean hombres, sino que sean preparados. Y que ahí está el problema. Que sea realmente la igualdad. Que no importa si eres hombre o mujer, sino que te traten igual como a otra persona. A mí en lo personal, esto me da gusto. No tanto porque una mujer sea árbitra, porque no dudo de sus capacidades. Sino más bien porque el mundo debe tenerlo muy en claro. Como personas, las mujeres y los hombres somos iguales. No somos más, pero tampoco somos menos. Y creo que si hace un mal o buen trabajo, no es porque sea mujer. Sino más bien, porque estaba o no preparada para ello. Espero que lo haga bien, para que abra más puertas. Y es que tristemente, en los viajes que he hecho, de algo me he dado cuenta. En la mayoría de países, hay un brutal machismo. Donde realmente los hombres se creen superiores a las mujeres. Algo que es completamente estúpido. Y así lo digo, ¿eh? Un hombre no es superior a una mujer. Y eso, debemos dejarlo muy en claro. Ahora dime, ¿tú qué opinas? ¡Alto! Antes de irme, te espero en Archivos Miedo. Bueno, si te atreves. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.